Tony Kroos habló sobre la homosexualidad en el fútbol y criticó las reacciones del ambiente ante este tema El mediocampista alemán del Real Madrid habló sobre los problemas que podría tener un futbolista dentro del campo al decir abiertamente que es gay Uno de los temas tabú que hay en el fútbol es la homosexualidad Y una de las máximas estrellas del Real Madrid, el mediocampista Tony Kroos habló sobre los problemas que podría tener un jugador si decide hacerlo público mientras su carrera deportiva está activa El campeón del mundo con Alemania en 2014 ha dado su opinión sobre esta cuestión que todavía genera mucho debate entre los futbolistas Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad No cabe la menor duda de ello Eso sí, no sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista inactivo Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas No podría asegurar que no terminaría siendo insultado y menospreciado, dijo Kroos En una entrevista a la versión alemana de la revista GQ En dicha entrevista, que forma parte de un número dedicado al colectivo LGTB El futbolista germano agrega que un colega abiertamente gay, pese a recibir apoyo, podría sufrir hostigamiento en la cancha No debería ser el caso y estoy seguro de que el jugador que decida dar el paso contaría con el apoyo de mucha gente Eso sí, dudo que sea el caso en el campo ante la afición rival Cada jugador tiene que decidir por sí mismo si lo considera una ventaja o desventaja Aunque creo que incluso a día de hoy no serían todo ventajas Además de su opinión sobre la homosexualidad, Toni Kroos sacó a la luz su costado más humano Y habló también sobre el trabajo social que ha realizado durante la pandemia en Alemania Su país de origen, donde colaboró sobre todo con niños enfermos En algunos hospicios infantiles, mandaron a los empleados a casa y nosotros pusimos ordenadores portátiles a su disposición Para que pudiesen seguir haciendo su trabajo desde casa Algo que también beneficia a los niños Durante el pico ofrecimos la posibilidad a prácticamente todas las familias que apoyamos de elegir juguetes de regalo y se los mandamos Los días en casa pueden ser muy largos, y más cuando tienes a un niño enfermo Esto me demuestra que el mundo en el que vivo no es normal Y que hay problemas de mayor relevancia que ganar un partido de fútbol Relató el jugador En esa línea, contó una desgarradora anécdota con una pequeña niña de Berlín Le quedaba el deseo de montar en helicóptero Era de prever que no iba a vivir mucho más Le regalamos el vuelo, lo hizo y desafortunadamente falleció al poco tiempo Son desenlaces que te conmueven y hacen pensar a posteriori Me alegro de poder haberle hecho pasar esas bonitas olas ¡Suscríbete al canal!